Desde que te perdí Quise siempre tener la oportunidad De acercarme a ti Disculparme por lo estúpido que fui Me dejé llevar por tantas cosas Preferí las espinas y aprecié tus rosas Y hoy me encuentro aquí Y aunque ciertamente no sé qué decir Mi alma vuelve a sentir Esas ganas de tenerte junto a mí Pero ahora somos tan ajenos Pues nuestras almas vuelan por distintos cielos Quisiera regresar el tiempo Y hacer las cosas diferentes con tu amor Y puedo ver en tu mirada Que tú quisieras tanto como quiero yo Juntar nuestros cuerpos Hundir nuestro aliento Curar las heridas que deje en tu corazón Borrar la memoria Rehacer nuestra historia Pero es imposible Somos tan ajenos Quisiera regresar el tiempo Y hacer las cosas diferentes con tu amor Y hacer las cosas diferentes con tu amor Y puedo ver en tu mirada Que tú quisieras tanto como quiero yo Juntar nuestros cuerpos Hundir nuestro aliento Hundir nuestro aliento Curar las heridas que deje en tu corazón Borrar la memoria Rehacer nuestra historia Pero es imposible Somos tan ajenos Somos tan ajenos Somos tan ajenos